Si tocó, tú le quedaré No con su mente y colocaste a la canción Mi noticia es su pintura Cuando baile hasta las doce la quieren ver Y no perdere más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video Y la noche está para un reggaeton lento Si es que no se baila en ese tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video Y me bailemos Yo solo la miré, me gustó, me pegué en mi video ¡Suscríbete al canal!